¿Qué es Roberto? Inoculación del nido que queda en la calle José de Sierra al final en nuestra ciudad. En instantes se va a cortar la cinta y se va a inaugurar este núcleo de innovación y desarrollo para no solamente los vecinos de la zona, sino también para todos los vecinos de San José de Metán. Un lugar donde se realiza la capacitación, capacitaciones y otras actividades. Efectivamente, Fernando Romero espera la llegada de las autoridades nacionales y provinciales también en este momento. Hace su arribo la doctora Clarice Tuchono Moisés, acompañada con Roberto Ulloa y autoridades de la Nación que vienen a la inauguración del nido. ¡Gracias! 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 Núcleo de Innovación y Desarrollo de Oportunidades NILO Agradecemos la participación del Coordenador del Plan de Inglaterra, el señor Robert Ulloa del Diputado Nacional Martín Grande del señor Intendente Municipal, el señor Luis Fernando Romero y de la Diputada Provincial, la doctora Laila Miceis el Director de Emprendedores de la Secretaría de Comercio presenciado a los comisioneros de Lina Sierra, el ingeniero Gustavo Chávarri él es del programa Pro Huerta del INTA-METAM de los diferentes funcionarios del Ejecutivo Municipal como también del Consejo Deliberante agradecemos también la presencia del padre que también él está participando en esta oportunidad junto a nosotros invitamos para comenzar este acto a las autoridades al corte de cinta inaugurando este núcleo de innovación ¡Gracias! 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 ...de los vecinos en el proceso de selección de los contenidos que se desarrollan en el lugar a través de esta propuesta personas de todas las edades pueden desarrollar conocimientos en materia de participación y construcción en convivencia emprendimiento a producción